Sí, la verdad que es un gusto volver a poder participar de este evento y más que nada poder haber estado dentro de 10 empresas que han estado dentro de los mejores puestos de la provincia y es una apuesta fuerte que hacemos este año y los que vienen, que son duros pero siempre con formación científica, académica y lo que más importa de todos es el trato humano de los pacientes Y por otro lado, la selección, porque los pacientes que siguen eligiendo los profesionales también que se suman a la institución brindando sus servicios hace también que puedan tener más fuerza a la hora de seguir trabajando día a día como lo hacen Sí, realmente no solo para nosotros sino para el personal en general son momentos difíciles y las palabras de aliento de la gente hace que uno se regocija de lo que hace tratamos de que todo el grupo humano se contagie de la calidez para los pacientes y tratamos de que la gente esté conforme en estos momentos que realmente la gente está muy alterada